Estamos en línea ahora a Karina Banfi, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Provincia de Buenos Aires, vicepresidenta del bloque de diputados de la UCR. Hola Karina, Nicoyacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, con muchísimo trabajo Karina, leyendo, bueno, ahora el proyecto de ley. Así es, venimos de un mega DNU, en donde, más allá de las cuestiones formales, también entrometiéndonos en el fondo, porque creemos que es clave dilucidar e informar a la sociedad de qué consisten estos paquetes legislativos que nos ha enviado el Poder Ejecutivo, tanto en el DNU como en la ley Omnibus que ha ingresado hace dos días, y que vamos desmenuzando algunas cuestiones en donde parte del bloque radical, para nosotros es importante tener una actitud proactiva, muy responsable, en no afectar derechos adquiridos, en no aumentar la litigiosidad, y por sobre todas las cosas, entender cuál es el paquete económico que va a bajar la inflación y que va a poner el país en marcha, que es lo que sin duda la sociedad votó y necesita y manifestó su necesidad en estas últimas elecciones. Claro. Ahí me quedo con la palabra proactividad, porque un poco pareciera, genuinamente o estratégicamente, que el gobierno se está proponiendo como el único que hace, y que hace rápido y pone al Congreso en el lugar del que traba, duerme, no devuelve. Entonces habrá que ver qué pasa si ustedes efectivamente le devuelven rápido alguna modificación. A ver, me parece que es interesante esto que vos planteás, porque ahí lo que estamos viendo es principalmente un desconocimiento de cuál es el funcionamiento de la República. Yo puedo entender cuál es la necesidad que tiene el presidente. No olvidemos que el presidente en el Congreso de la Nación cuenta con un bloque minoritario, digamos, siendo oficialismo. Eso es una novedad en el marco del Parlamento, con una baja representación, una débil representación parlamentaria, y en donde efectivamente busca imponer, digamos, fiel a su estilo, una proactividad, un ejercicio cotidiano del trabajo desde el Ejecutivo, pero que hay que entender cuál es el rol del Poder Legislativo. Se gobierna con el Congreso. Sí, el rol y la dinámica. ...de la República, ¿no? Se gobierna con un Congreso que lo que evita o le da principalmente es a las decisiones que toma el Ejecutivo la seguridad jurídica para que efectivamente aquellos que ven o temen que se afecten sus derechos adquiridos o si pueden quedar relegados en los beneficios que puede traer una norma, como nosotros, los diputados, los senadores, contenemos a esos grupos sociales a partir de la conversación y la concertación, ¿no? Bueno, por eso, porque es el rol y la dinámica. Bueno, a ver, es una disyuntiva de la ciencia política desde el principio, ¿no? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? De pro y de contra, los dos. Un Ejecutivo que puede resolver solo y rápido, y un Legislativo que le pone cabeza, pero que por ser varios, tarda más. Sí, y no solo eso, sino que nosotros tenemos que mirar minuciosamente. Para mí es clave observar principalmente cómo van a ser los controles de aquellas normas que se implementan. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, la habilitación de lo que puede ser la privatización de empresas públicas y todos aquellos que tenemos más de 40 años, recordamos lo que fue la corrupción y el abuso durante el menemismo, y que hoy casi te diría que tenemos la obligación moral de evitar. Para eso a mí me interesa ver cuál es el nivel de transparencia, evitar los conflictos de interés, cómo generar regímenes normativos que ayuden justamente porque la lucha contra la corrupción hace que la economía de los recursos sea mucho más útil. ¿No? Sale muy cara la corrupción en la Argentina. O sea que estaría... Eso es lo que yo también quiero ver. Claro. Si en este marco de 600 artículos, 600 leyes que modifica la ley OVNIBUS, nos encontramos justamente con el fortalecimiento institucional de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, que nos va a permitir generar esa seguridad jurídica en donde vos, cuando te sentás con determinado grupo de lobby o corporativo, le decís, mirá, nosotros tenemos que garantizarle a la sociedad que no podemos beneficiarte a vos solo, sino que tenemos que beneficiar al conjunto de la sociedad porque ese es nuestro rol. Tal cual. En términos generales, bueno, ahí en la prensa está corriendo que el bloque radical lo preocupan puntualmente algunas cosas, básicamente impuestos o lo que tiene que ver con retenciones, que están muy preocupados con algún aspecto de la reforma política y por supuesto con la delegación de facultades. ¿Esto es cierto? ¿O hay más cosas que lo preocupan? Sobre la delegación de facultades del radicalismo y nosotros, y eso es lo, te lo voy a decir así, maravilloso, de pertenecer a un partido político con la trayectoria que tiene el radicalismo, nosotros hemos sentado un precedente en toda la trayectoria de cada vez que el kirchnerismo ha querido avanzar en las facultades delegadas de parte del Congreso de una manera de anular el Congreso. Porque quiero decir esto, ahora yo veo a muchos kirchneristas convertidos en constitucionalistas en la historia de la democracia cuando en el año 2020 seis delegaciones, seis facultades delegadas pedí a Alberto y que las votamos en contra y así lo hicimos sistemáticamente. Qué drama porque hay que sostener, Karina, hay que sostener que la verdad es la verdad independientemente de quien la dice, pero a mí también me hace muchísimo ruido escuchar a un kirchnerista defender los detalles de la Constitución. Ah, sí, bueno, pero ellos son así, son extremadamente pragmáticos en un aspecto peyorativo. Sí, sí, claramente. Y ¿sabés por qué? Porque es una burla la sociedad, es una burla. Hay que observar qué van a hacer si ellos le van a votar las once facultades delegadas que está pidiendo mi ley. Nosotros en ese aspecto tenemos una posición formada y creemos principalmente que en la emergencia que vive la Argentina no es necesario hacer estas delegaciones toda vez que el Congreso está funcionando de manera activa. Bueno, ahí tenemos un temazo, porque ustedes podrían decir bueno, nos comprometemos a qué, a estar al pie del cañón, a devolver más o menos rápido después de hacer bien nuestro trabajo las propuestas que nos tires, pero delegar, yo creo que se las pidió para que eso quede en el camino. Porque es imposible pensar que iban a dársela, que el Congreso iba a dárselo. Pero pretender una velocidad en términos de la conflictividad que nos dejó el kirchnerismo en la amplia materia de cuestiones que plantea el Gobierno Nacional es un poco irrisorio. Sí, pero atiendan a eso, ¿sabés por qué, Karina? Porque es una demanda de la sociedad. Pero dejame que te diga esto. Claro, si vos me decís que nos mandaba toda una batería de normas impositivas, de bajas de impuestos, de movilidad de la industria, nosotros tenemos una posición de promercado, lo tenemos clarísimo. Claro, claro. Y nosotros se la vamos a votar toda. Eso lo vamos a hacer rápido. Ahora, si en el medio me metes. El divorcio exprés. Me metes una reforma política electoral que hay que mirarla con lupo. Pero el divorcio exprés está buenísimo. ¿Cómo? El divorcio exprés está buenísimo, ¿o no? Claro, estamos de acuerdo. Pero hay que atender a todos los conflictos que eso puede ocasionar, ¿o no? Digo, lo tenemos que estudiar y lo tenemos que trabajar. Y me lo metiste todo en una misma ley. Quizás acá hay una falta, no sé, de capacidad técnica para entender cómo sacamos las cuestiones más rápidas y urgentes, evitando justamente este rol ahora. Y ojalá ustedes le puedan devolver una estrategia que, vuelvo, sea más o menos rápida, no todo lo rápido que él quiera, y él la pueda entender. Mira, nosotros se lo pedimos con el DNU. Nosotros le pedimos que lo mande por ley, le pedimos que lo mande fragmentado por capítulos de temas, le pedimos esa aceleración. Ahora él, me refiero al presidente, nos ha respondido que es a todo o nada. Bueno, ahí aparecen las dificultades. Entendiendo también esto que te decía, ¿no? La debilidad parlamentaria que tiene en el Congreso el oficialismo y que necesita quizás poner en jaque o correr la mirada del rol del Congreso, pero, insisto en este punto, se gobierna con el Congreso, no sin el Congreso. Lo que necesitamos principalmente es entender cuál es la dificultad que hoy atraviesan los jubilados, que no pueden ser parte del ajuste, porque ya los hemos ajustado infinitamente con una inflación estrepitosa, y los sectores más vulnerables, cómo los vamos a contener, cómo los vamos a proteger, ese es nuestro foco y nuestra mirada, que quizás nos lleve un poco más de tiempo de la que espera el presidente, pero que, sin duda, lo que le podemos garantizar es justamente la legitimidad que él necesita para gobernar estos cuatro años. ¿Está más o menos acordado esto que ha trascendido, que el itinerario es cuatro comisiones y estarlo tratando en la Cámara de Diputados en plenario el 24 de enero, o esto es todavía una pretensión? Ay, a ver, Nico, lo que nosotros tenemos que garantizar, primero que nosotros nos basamos en un reglamento, y las comisiones en el reglamento tienen designadas cuáles son las materias que tienen que trabajar. Así es, es el artículo más largo del reglamento. Si vos lo querés pasar por dos comisiones, bueno, chicos, ya lo hemos vivido en el kirchnerismo, y el problema lo que haces es condicionar el debate, condicionar el debate y principalmente la mirada y los aportes que te pueden hacer determinados sectores. Si vos hablás de retenciones, nosotros tenemos que trabajar sobre presupuestos y sobre la Comisión de Agricultura, donde todo el espacio del sector agrario argentino puede expresar y dar una mirada mucho más completa de cuál va a ser el impacto que tiene esa norma. Lo que no significa que no vaya a salir, lo que quizás no sale en 15 días, va a salir dentro de un mes, pero eso es... Un mes es rapidísimo. Si saliera en un mes, yo te digo, para el lado que salga, no es que te estoy imponiendo un resultado, pero si fuese tratado con conciencia en un mes, deliberado en un mes, a mí me parecería fantástico. Es más, me parece rápido y se habrá sanado la dinámica institucional en la Argentina. Nosotros estamos 24-7, no nos hemos tomado vacaciones, tenemos, y me refiero al bloque radical, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos una extrema responsabilidad, gobernamos 5 provincias en este momento, tenemos también el interés y la necesidad de representar a estas provincias que gobernamos y en donde el presidente de la nación y las distintas provincias del país van a contar con nosotros para discutir, para deliberar, para concertar y para ponernos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar eso? Bueno, va a depender de lo que nos estén mandando. Bueno, claro. Si nos mandan la modificación de 600 leyes, porque es muy fácil decir, derogala. No, a ver, hay algunas cuestiones que no sean derogados porque tratamos de evitar algún tipo de conflicto y buscamos caminos alternativos que hay que negociar. Y muchas de esas estamos de acuerdo, ¿entendés? Sí. El punto está en qué es lo que vamos a generar después en donde no aumente la litigiosidad. Claro. No generemos un obstáculo justamente para la vida cotidiana de todos los argentinos y el gobierno realmente tenga la solidez que necesita y no que terminemos enmarañado en un montón de proyectos que no nos llevan a ningún lado. No, y mucho de todo esto, y eso va a conspirar contra esta sensación de inmediatez que está instalando el gobierno de mi ley, va a terminar solucionado, me parece, con fórmulas tipo se aplicarán para relaciones nuevas. O sea, a quien se case a partir de la vigencia de la ley podrá divorciarse de modo expreso. No está mal, es un principio del derecho, lo que tenemos que tener en cuenta es dónde están las urgencias. Claro, bueno, que es otra cosa. Y qué es urgente y qué es necesario. Así que nosotros vamos a trabajar en esa línea. Me parece muy importante el valor que la sociedad le tiene que dar al trabajo del Congreso y eso solamente se puede dar con información. La gente tiene que conocer qué es lo que nosotros hacemos, por eso para mí es muy importante no afectar el derecho adquirido al acceso a la información, tanto pública como de la gestión de cada uno de los funcionarios que estamos efectivamente al servicio de la sociedad. Karina, muchísimas gracias por la charla y que tengas un lindo comienzo de año. Feliz año para todos. Un beso grande. Es Karina Banfi, que es diputada nacional, lo es por la Unión Cívica Radical, provincia de Buenos Aires.